Bueno, pues ya nos queda poquito del curso. El día de hoy pues tenemos como objetivo revisar un poquito algunas aplicaciones o cómo se aplican los sistemas de información, herramientas informáticas a la salud ambiental. Y es un tema bastante complicado porque la salud ambiental al final de cuentas prácticamente lo es todo, ¿verdad? Y por sus implicaciones desde cara a la salud pública. Entonces, ponerse demasiado, aislar demasiado fino en ello no terminaríamos nunca, por lo menos no daría para una sola clase. Así que he intentado hacer una pequeña síntesis, ¿verdad? También un poco basado en lo que se pudo hacer, lo que se hace actualmente en El Salvador. Respecto a esto, aunque definitivamente yo debo señalar que falta mucho, 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 mucho desde el punto de vista de la penetración o de la implicación de sistemas informáticos en salud ambiental. Se pudo avanzar relativamente poco, la verdad, en las gestiones anteriores y en la presente pues creo que tampoco ha habido mayores cambios en este aspecto. Por lo menos la dirección de salud ambiental del Ministerio de Salud, que de alguna manera es la entidad referente en este aspecto, junto con otros ministerios como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, ANDA, las oficinas de planificación urbana, la OPAMS particularmente, que es la que tiene más influencia y demás. Pues siguen sin compartir información, esencialmente, o muy poca. Desde el punto de vista, digamos, dinámico, activo, no lo hacen. ¿De acuerdo? Y en eso no abona tampoco mucho otra institución que de alguna manera se encarga de coordinar todos esos esfuerzos de producción de información y de compartición, que es el CNR, desde el punto de vista cartográfico. Y tampoco la DGSTIC comparte mucho, o bueno, no lo hace de manera muy práctica el tema de lo que se obtiene a partir de la encuesta de propósitos múltiples, de varios propósitos múltiples. Pero bueno, eso es lo que tenemos así de panorama. En cualquier caso, el tema es muy importante y ya hay algunas experiencias que son interesantes de conversar con ustedes. Entonces, desde el punto de vista de su definición y en qué sentidos el tema informático de alguna manera se puede aplicar, bueno, esta es la definición de la OMS. La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos en una persona. O sea que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Pero bueno, desde el punto de vista práctico, los sistemas informáticos se centran obviamente en lo que se puede medir, cuantificar. Esa es la medida, la identificación, la exposición de esos factores químicos, físicos y biológicos externos que potencialmente podrían tener algún tipo de impacto en la salud. Y digo que es muy importante el tema porque según la OMS, esto no es un invento mío, el 24% de las muertes a nivel global se deben a cuestiones medioambientales. O sea, son casi 14 millones de personas muertas al año debido a estos factores. Casi un 25% de la mortalidad del ser humano definitivamente es como para tomárselo en serio. Igual también ellos hacen otro cálculo de años perdidos por causas de enfermedades. Igual el 25% de los años perdidos o DALIS, los llaman DALIS, también se deben a enfermedades debidas a causas medioambientales. Aquí solamente esos aspectos, todo lo que no tenga que ver con el medioambiente o lo que tenga que ver con comportamientos propios del ser humano, pues no tiene que ver dentro de ese cálculo, pero en realidad es un impacto muy grande. Así que que esa situación pueda ser apoyada con sistemas informáticos, pues es el 25% que podríamos mejorar eventualmente. Por supuesto, las decisiones en este sentido son decisiones de muy alto nivel de salud pública, claramente. Ya no tienen que ver con decisiones, aunque en algunos casos sí, desde el punto de vista local, en verdad, institucional, pequeño, sino que tienen más que ver de decisiones a gran escala. Para poder tener un, digamos, una guía práctica de cómo funciona todo este asunto, yo me he querido basar en este, digamos, esta bonita imagen que hizo la OMS. Ya no la tienen publicada, por cierto, no sé por qué, pero la OMS sí la tiene publicada. Y son, digamos, los nueve factores o las nueve líneas en las que se podría dividir. Hay mucha interrelación entre ellas, la verdad. De hecho, vamos a ver que hay algunas cosas que se ven en una, pero en realidad tienen que afectación con la otra. Porque si tú ves el agua y ves las prácticas agrícolas, pues tienen una relación, por supuesto, directa. Pero de alguna manera ellos diferenciaron en nueve aspectos. La salud ambiental, algunos tienen, por supuesto, más impacto que otros, ¿verdad? La contaminación del aire, ya vamos a ver, el tema de manejo de agua, sanamiento, higiene, agentes químicos y biológicos también. La radiación, el ruido ambiental, la contaminación acústica, los riesgos laborales, prácticas agrícolas, la planificación urbana y no urbana también, o sea, los hábitats del ser humano, y el cambio climático, que definitivamente cada vez tiene más relevancia. Algo que, así como un poquito para medio comentarles, como los países así más organizados en este sentido ven este tema o por lo menos concluyen este tema en estadísticas, en Europa hay una herramienta muy buena que es este, Sistema de Información del Ambiente y la Salud, que no es más que una recopilación de indicadores muy interesantes, curiosamente los datasets, o sea, la longitud de los años cubiertos no es demasiado reciente, ¿verdad? Pero sí tienen cosas interesantes y que a mí, a mi modo de ver, esto mismo me gustaría verlo para Centroamérica o por lo menos para las Américas y no hay algo similar, ¿ok? Por ejemplo, esto es población con conexiones a agua por tubería, ¿verdad? Esto es como pueden ver el año hasta el 2012, pero bueno, aquí por lo menos tenemos una información interesante y algo así debería existir para nuestro país y por supuesto para toda la región, en mi opinión. Así que está bien como referente desde el punto de vista de usabilidad, ahí les dejo el link por si le quieren echar un vistazo a cómo funciona eso. Voy a cerrar esta y seguimos. Comencemos. Un video bien bonito de la OPS que me interesa que veamos con ustedes. Pero antes de eso, un poco, vamos a ver si veamos lo mejor. Es una casa bastante tradicional. Es bonito porque es un video en tres dimensiones. Y aquí vemos, por ejemplo, la señora que está haciendo panes. Interesante, por ejemplo, ver cómo está esa pared absolutamente llena de residuos de la leña, ¿verdad? Y que por supuesto las personas que habitan ahí, pues podemos imaginar que sus pulmones están exactamente igual de quemados, por decirlo así. Es típico esto, yo lo he visto en propia familia política, el hecho de usar leña y cocinar dentro de la casa. A veces y cuando nomás lo ocupo para hacer ratolito o así, algo para pronto, pero con leña porque le digo que cuando no tenemos dinero para o al gas, así hacemos lumbre, nada más para lo más rápido, para las chiquillas que se van a la escuela o un cafecito o una agüita y ya. Es una realidad súper común en nuestro país, creo que es Guatemala, donde está esta familia, o el sur de México. Pero vaya, es casa típica de entorno rural con la cocina dentro de la casa, ¿verdad? Básicamente la contaminación del aire es probablemente el factor más importante dentro de la salud pública, de los factores de salud ambiental que inciden a la salud pública, 7 millones de muertes prematuras atribuibles a este tipo de contaminación. Pero siempre tocando el tema de la determinación social de la salud, da la casualidad, que no es tan casual, que es casi el 90% de esos 7 millones de muertes se dan en países de ingresos bajos y medios. Así que no podemos echarle la culpa, por ejemplo, a la contaminación que sale de la industria o del tráfico de los vehículos, sino más bien a cuestiones de acceso al combustible en general, a un combustible más saludable que el que se usa. Desde el punto de vista de América Latina, definitivamente es un tema muy complicado, porque las ciudades en particular, más de 150 millones de personas según la OMS viven en ciudades en América Latina que no cumplen con los requisitos mínimos de calidad del aire. Y por supuesto eso al final tiene efectos súper graves en la salud, desde el punto de vista de infecciones respiratorias, cardíacas, cánceres de todo tipo, sobre todo en vías aéreas. Y bueno, la verdad es que es una situación actualmente dantesca. Esto o lo cambiamos o probablemente nos lleva a la tumba si no lo hace alguna superbacteria. Las soluciones tecnológicas que eventualmente están disponibles, ya entrando en materia, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de salud pública en general, sino de que herramientas informáticas podemos usar para controlar esto, o por lo menos poder tomar decisiones. Definitivamente se basan mucho en nuevas tecnologías, en el internet de las cosas, que se acuerdan un poquito en aquellos temas así de actualidad, ¿verdad? Son sensores que hay que colocar, hay que repartir, hay que de alguna manera mover para detectar cómo está la calidad del aire y eventualmente poder tomar decisiones acertadas y no dispararle cañonazos a un zope, ¿verdad? Sino que verdaderamente enfocarnos en donde hay problemáticas. Por supuesto, no solamente estamos hablando del aire exterior, sino también del interior, que es probablemente donde suceden más problemas en ambientes rurales como el que hemos visto o de bajos niveles adquisitivos. Quiero mostrarles un par de iniciativas, un poco para que vean cómo se siente eso, cómo es que se monta una red de detección de calidad del aire. Hay una iniciativa de hecho local que está impulsada por el Hackerspace, que es un grupo de amigos, una empresita chiquitita, que hace muchas cosas por la mola del arte, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí un pequeño videoíllo del Hackerspace. Es muy largo, es un video muy completo, pero está más orientado a alguien tecnológico que quisiera reproducir esto, que quizá ustedes como usuarios finales de lo que producen este tipo de aparatos, pero me interesa que ustedes vean cómo funciona realmente. Vamos a echarle un ojito. Pero no todo el video, pues solo unos pedacitos. Y hemos hecho una pequeña... Solo le voy a poner el punto de inicio que me interesa que vean ustedes para que no perdamos mucho tiempo. Tres, quince, por ahí. ...componentes se ha levantado súper rápido, en menos de que tenemos casi 15 días de data de calidad de aire, pero se levantó muy rápido. O sea, es un tema que se comenzó a hacer y tenemos en tiempo récord, digamos, un sistema bastante robusto. ¿Cómo funciona? Si entran a la wiki, para que se hagan una idea de cómo funciona el sistema, pueden darle clic a esta imagen. Aquí la vemos en grande. Esencialmente tenemos los sensores de calidad de aire, que se conectan a los puntos de acceso de The Things Network, que tenemos ahorita dos funcionando en San Salvador. Esto llega a lo que se conoce como la consola de The Things Network, ya se lo voy a mostrar. Y esto está empujando data a nuestro almacén de datos distribuido, que está hecho en CoachDB. CoachDB es una base de datos no SQL, que esencialmente genera o almacena documentos en formato JSON, que es este formato de descripción de objetos de JavaScript. Y hemos hecho una pequeña API que está hecha en Python, esencialmente con una herramienta que se llama Flask. Bueno, y el amigo se pone a recitar un montón de términos como que estuviera hablando en chino, poco menos. Pero en realidad, todo ese amasijo de componentes, que por cierto es software libre, aquí estos amigos no utilizan nada licenciado, y de hecho todos esos sensores de aire, que al final de cuentas son chipsitos montados, sensorcitos montados en plaquitas, pues los hacen, los compran ellos mismos con, son muy baratitos y los montan, ¿verdad? Creo que este video es del 2019, de julio de 2019, ahora creo que los puntos de acceso de la red de las cosas, de Things Network en San Salvador, creo que tiene dos nodos más. Y se ponen en edificios altos, con visibilidad para, afortunadamente San Salvador tiene alturas buenas para poder hacer eso, entonces eso está funcionando bastante bien. Creo que hubo algún interés institucional en eso, de hecho el ministerio pues obviamente le interesó, pero como salud ambiental tenía algunas cosas también bastante particulares, pues desde el punto de vista del propio Minsal no hubo mayor posibilidad de apoyarles, aparte de decirles, bueno, si quieres poner ahí un punto de acceso en medio de calle Arce, pues chiva, dale, o si necesitas que lo pongamos arriba en el Bloom, también, pero no pudimos hacer mucho uso de eso porque llegó casi al final de la gestión y actualmente pues no sé si habrán hecho algo más. Otro videito que les quiero compartir para que vean, porque aquí el hombre habla de componentes de software y habla de los sensores de calidad de aire, pero no lo vemos, de hecho avanzando en el video, no nos muestra, solo enseña cómo obtiene los datos, de acuerdo, pero si me interesa que vean cómo se ve un dispositivo como ese. A ver si me deja cerrar el chiquito zoom, vaya. Entonces les voy a poner un par de pedacitos de un video interesante, pero no todo, solo un par de pedacitos porque es muy largo ese también, bueno, son 14 minutos. Entonces, ¿cómo se ve un dispositivo de medición de calidad de aire? Esto es una experiencia que hicieron, igual es otro, como otro primo hermano, pero peruano, del Hackerspace, y esta es una experiencia en Lima, en Perú, y está súper chiva. Aquí mezclan, pues tanto la construcción del dispositivo como la visualización, que es lo que me interesa que ustedes vean cómo tendrían que eventualmente pedir, bueno, esto es un poco la arquitectura de la solución, como ven, una plaquita conectada con otra plaquita, aquí el que sabe se divierte y yo obviamente veo esto y me encanta, ¿verdad? Me fascina esto de poner cablecitos y ver que las cosas funcionan, pero sí, yo sé que no es para todo el mundo, pero para que vean cómo se monta esto y cómo se mira ese tipo de dispositivo. El sensor HPM. ¿Cuál es el sensor HPM acá? Tiene dos sensores, tiene el sensor de temperatura y aparte tiene un sensor de que viene a ser el de calidad del aire. Entonces, básicamente, este chunche lo ponen en la parte de arriba del taxi, ¿verdad? Tiene una batería muy gorda, esta placa, que es la controladora, aquí tienen un sensor de presión, de pH, de temperatura, de humedad y este cosito más grandecito que está aquí arriba que es el propiamente el sensor de partículas, ¿sí? Y lo que hacen es hacer que el taxi pase por toda la ciudad y van midiendo las diferentes calles, la calidad de aire que tiene en función, por supuesto, de la polución que puedan emitir los vehículos que pasan por ellas, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mira el final del asunto, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera a ustedes les puede interesar más. Voy a poner el vídeo por aquí. Así se ve presentada una herramienta muy chiva que de hecho la semana que viene espero poderles enseñar un poco más. Bueno, yo no, otro compañero del Instituto Nacional de Salud pero que hicieron un vídeo súper chivísimo de eso. Esta es una herramienta de información geográfica que se llama Cogis Libre también y en ella pues uno puede poner capas digamos como un plano y pintar datos encima de ella. La calidad del aire por ejemplo vamos a ver en términos de PM10 hay un deterioro de la calidad del aire en las avenidas principales o sea, por ejemplo esta es la Jaida de Prado y fíjense cómo es la calidad del aire en la Jaida de Prado de la Costa Verde por ejemplo ¿no? Muy bien entonces fíjense cómo está deteriorándose la calidad del aire acá ¿ya? Incluso ¿ok? Perfecto y fíjense acá en la Panamericana también cómo está la calidad del aire está muy mala respecto de está muy mala respecto de esto ¿no? Y si ustedes se dan cuenta acá hay un montón de edificios y en realidad ellos tienen muy mala calidad del aire ¿no? Muy bien y también en la medida que nosotros estemos más cerca o más próximos aún por ejemplo a las avenidas o en avenidas con tráfico porque no todas fíjense cómo están estas de acá vamos a ver vamos a hacer un zoom ¿ya? esta es la ¿dónde estamos acá? ERS este es San Isidro también depende de la hora y de la fecha ¿eso? Exactamente muchas veces esto también puede dar lugar a decisiones que quizá no son tan acertadas ¿verdad? hay que combinar mucho muchos factores y superponer muchos datos para poder tomar una buena decisión aquí estamos viendo la calidad de aire pues a la hora que pasó el taxi por ahí al rato en otro momento no es así sobre todo podemos ver que las avenidas que están más cerca del mar pues definitivamente tienen menos problemas pero estas otras pues están mucho más llenas de polución ¿ok? pero así es como se pueden utilizar este tipo de herramientas de cara a la toma de decisiones desde el punto de vista de la calidad del aire ¿verdad? otro de los aspectos que también creo que es interesante conversar con ustedes es que por primera vez desde un punto de vista así como regular tuvimos la posibilidad de obtener información directamente de la población a través del sistema de información de fichas familiares particularmente en el SIF el sistema de información de fichas familiares se obtienen luego vamos a ver algunas otras lo que es el agua pero en este momento se están obteniendo los datos del tipo de combustible que se utiliza para cocinar y si la cocina se ubica dentro de la vivienda es clarísimo clarísimo se pudo demostrar que muchas de las enfermedades respiratorias que las personas en estos lugares digamos en entornos más rurales que urbanos presentaban eventualmente podían tener una relación directa con el uso de leña y la cocina dentro de la casa ¿verdad? eso está bastante claro pero obviamente lo que a nosotros nos interesaba era poner a disposición de los doctores y las doctoras que atendían a estas personas esas condiciones o esas precondiciones para que pudieran no solamente tratar la enfermedad sino eventualmente la causa hasta donde eso económicamente fuera posible pero por lo menos a nivel de sugerencia que pudieran decirle miren el problema que usted tiene que esté todo el rato con neumonía es este ¿verdad? usted tiene una alergia o un asma tiene que cambiar eso o no va a curarse nunca la vida muy bien sigamos por supuesto si tienen alguna pregunta alguna inquietud o quieren hacer alguna aportación por favor bienvenidísima ¿verdad? el segundo factor que desde el punto de vista ambiental sabemos que tiene mucha influencia pues es el manejo de las aguas ¿verdad? el acceso al agua potable y por supuesto la gestión de las aguas grises y negras bueno desde el punto de vista de del impacto pues sabemos que hay muchísimos millones de personas que no tienen acceso al agua potable ¿verdad? y el saneamiento es todavía peor de hecho hay un montón de millones de personas que todavía pues no tienen ni siquiera servicios sanitarios ¿verdad? y cuando existe sobre todo cuando existe un problema de digamos desastre ambiental eso ese factor multiplica la cantidad de enfermedades que que de alguna manera las personas pueden pueden tener ¿no? desde lector transpirosis diarrea y demás los sistemas de información que se aplican en este aspecto en este campo pues casi siempre son igual sistemas de información geográfica ¿verdad? pero aquí sí es muy importante destacar además de que haya sensores que midan automáticamente la calidad del agua en este caso normalmente la calidad del agua se mide de manera periódica ¿sí? no es tanto de un nivel permanente sino de hacer muestreos y aquí un poco las iniciativas en las que nosotros intentamos esforzarnos eran el uso de dispositivos móviles bueno y inspectores de saneamiento ambiental todas las unidades de salud supuestamente o debería pero las herramientas que tienen estas personas son poquísimas ¿verdad? entonces el hecho de que esas personas tuvieran equipamiento móvil habría sido verdaderamente un cambio sustancial sobre todo para ir reportando situaciones que eventualmente detectarán en la comunidad y hay muchísimo que hacer en ese sentido ahí se lo pongo ¿verdad? por supuesto desde el punto de vista del personal de salud pero también las instituciones que son encargadas de la gestión del agua en general de ANDA en cuanto al suministro de agua potable y otras empresas privadas que también son partícipes de ese mismo negocio ¿verdad? lamentablemente es un negocio estoy por ver que aprobaron ayer o que pretendieron ayer en la asamblea legislativa no lo he visto pero vamos como siempre llegaron con una ley sin ningún tipo de visibilidad así que no podría decir que impacto legal haya podido tener en esto pero seguramente que habrá consecuencias en lo que acaben aprobando no sé no sé si llegaron a aprobarlo o si solamente la introdujeron igual pues las alcaldías tienen mucho que ver en cómo disponen que se traten las aguas grises y negras ¿verdad? en muchas comunidades que literalmente es a la quebrada todo sin ningún tipo de depuración si vamos a ver que en el Instituto Nacional de Salud desde prácticamente desde su creación el tema del manejo de las aguas y de cómo eventualmente se podía caracterizar la contaminación en particular del agua potable estaba influyendo en algunas condiciones sanitarias específicas en algunas zonas y bueno definitivamente ahora vemos un pequeño pedacito de un video para que veamos cómo ellos manejan los sistemas de información geográfica con este propósito la verdad es que está muy interesante y la semana que viene vemos bien cómo funciona el sistema de información geográfica impartido por este mismo amigo también en el sistema de información de ficha familiar si eso sí me interesa que ustedes lo vean solo voy a parar aquí un momentillo esto para enseñarles el SIF porque en el SIF sí hay cuatro variables aquí en variables de familia y vivienda que tienen que ver directamente con la gestión del agua aquí voy a seleccionar el año 2021 es la información más reciente y como pueden ver en este momento podríamos ver de la población que está cubierta por los promotores que antes estaban ecos ahora ya no pero que siguen de alguna manera actualizando la información tenemos el tipo de abastecimiento de agua ok y podemos ver todos los tipos que ellos pueden marcar y aquí podemos generar la estadística el tratamiento de agua para el consumo humano si es que tiene algún tipo de tratamiento adicional verdad si tiene servicio sanitario y el tipo de servicio sanitario ok son cuatro variables que realmente dan información poderosa información que realmente a uno le gustaría tener a nivel nacional no solamente en aquellos lugares donde están los promotores que llevan la ficha familiar verdad es fundamental realmente para tomar decisiones esto pero como les digo eso es más dispositivo móvil que y muestreo verdad o actualización periódica que uso de tecnologías basadas en sensores ahora sí veamos ese pequeño videito se lo voy a cerrar aquí este es el edificio del INSS el nuevo que nunca ha llegado a ser el laboratorio nacional chistosos y lo voy a poner exactamente en el punto que me interesa que veamos el día de hoy ya la semana que viene vemos un poquito más entonces la colecta de datos cuando nos vamos a campo básicamente lo que se hace es aplicar el formulario a través de dispositivos móviles colecta de datos en campo obtenemos esto lo tenemos a través de tablet o teléfono nos apoyamos de un GPS y una vez tenemos eso nos permite almacenar esa información en una base de datos entonces una vez que lo tenemos en la base de datos nos permite analizar la información de diferentes formas entonces ya la colecta de datos en campo para la colecta de datos en campo es necesario si estamos analizando metales en agua en agua de pozo va a ser necesario no solamente colectar el agua de pozo sino que otra información que nos sirva de apoyo entonces podemos obtener por ejemplo información de áreas de cultivo si nosotros nos vamos a campo y delimitamos las áreas de cultivo y por ejemplo aquí ven una forma de representación geométrica que sería un polígono sería un polígono esto verde que ustedes ven acá representa los cultivos que nosotros identificamos en campo y como se sabe que en estos cultivos aplican diferentes tipos de químicos según la literatura por ejemplo hay algunos fertilizantes que contienen metales pesados entonces podríamos tener un primer información a partir de la delimitación de las áreas de cultivo por otra parte bueno tenemos bueno aquí el diferente tipo de información que podemos tener con los sistemas de información gráfica el área de cultivo los tipos las cantidades de agroquímicos que aplican el manejo por ejemplo que le dan los agricultores se utilizan protección personal para evitar contaminarse de los químicos y por otra parte tenemos podemos colectar también datos en campo por ejemplo información de la población y muestreos entonces estos polígonos que ustedes ven acá supongamos que son asentamientos de población entonces ya identificamos que aquí hay diferentes poblaciones que probablemente estén siendo expuestas a algún tipo de contaminante entonces de esos polígonos obtenemos por ejemplo el número de habitantes por asentamiento el número de familias podemos obtener también el uso del agua del pozo el tratamiento que se le da al pozo identificamos todos los pozos estos amarillos que ustedes ven acá son los pozos de la comunidad en la visita de campo nosotros determinamos que había X cantidad de pozos entonces estos puntos amarillos representan esos pozos entonces a partir de esos puntos una representación de puntos podemos obtener esta información podemos integrar esta información otra es otra información que se puede integrar a los pozos es el tiempo de utilización por ejemplo de un pozo si por ejemplo un contaminante ha estado por mucho tiempo en el agua subterránea es muy probable que la población sea expuesto a X cantidad de años a estos contaminantes otra información sobre saneamiento siempre los datos de saneamiento son importantes se pueden integrar a los datos de población es información que nos sirve de apoyo y muestreos in situ que son los que mencionaba yo por ejemplo el pH los sólidos totales disueltos el oxígeno disuelto son datos que se obtienen de los pozos y que se integran luego a los sistemas de información gráfica y nos permiten representar la información y analizarla entonces de la colecta de datos las muestras que hacemos en pozo por ejemplo también con los dispositivos móviles se obtiene cierta información y luego se integran también la información que viene del laboratorio a los sistemas de información gráfica entonces supongamos que hemos obtenido una serie de muestras en las que queremos analizar esos metales y los diferentes análisis físico-químicos que se van a hacer posteriormente entonces obtenemos la información y vamos al análisis qué tipo de análisis podemos hacer por ejemplo con los sistemas de información gráfica una vez obtenemos por ejemplo los datos de arsénico por ponerles el ejemplo tenemos nos apoyamos con la norma aquí hemos puesto el ejemplo del reglamento técnico salvadoreño pero en sí no es esta la norma con la que se debería comparar porque estamos hablando de agua subterránea pero para fines de ejemplo lo hemos puesto así entonces con los sistemas de información gráfica podemos hacer una representación de puntos en la que los colores de los puntos nos podrían identificar rápidamente qué datos están fuera y dentro de la norma entonces los datos que están en color rojo más intenso son los que tienen mayor cantidad de arsénico en miligramos por litro entonces podemos ver que se concentran principalmente en esta la parte noroeste otra forma de representar los datos es a través de un análisis de densidad el análisis de densidad siempre tomando el ejemplo de los de los pozos y el arsénico que colectamos en campo podemos hacer un análisis de densidad lo que nos permite tener una idea una cierta idea de cómo puede estar la distribución de esos metales a través del análisis de densidad esto es un digamos así como una previa es un análisis previo que se hace pero no quiere decir que esto es real para comprobar que eso es real se necesitan hacer otro tipo de estudio en campo por ejemplo estudios hidrológicos y geológicos por ejemplo que bueno no es mi experticia pero que son necesarios para analizar la contaminación del agua pero a través de los sistemas de información gráfica podemos tener una primicia de cómo pueden estar distribuidos esos valores en este caso de arsénico otra forma de análisis también podría ser a través de símbolos proporcionales con los símbolos proporcionales por ejemplo a mayor tamaño podemos saber que hay mayor cantidad de arsénico entonces la proporción de los símbolos lo identifica el de menor a mayor cantidad de arsénico entonces si se fijan acá pueden ver que la mayor cantidad o los valores más altos de arsénico están en esta parte siempre siguiendo el ejemplo del arsénico otro análisis que se puede hacer es un análisis de puntos por ejemplo en el que podemos identificar los valores que están dentro y fuera de la norma entonces los que están en verde están dentro de la norma y los que están fuera están en color rojo entonces todos estos que están en color rojo son los que podemos identificar que están fuera de la norma entonces yo hice a propósito apliqué valores altos de arsénico a manera de ejemplo para que pudieran identificar entre los valores dentro y fuera a través de los sistemas de información geográfica entonces teniendo otra forma de analizar los datos es la superposición de capas de las capas que les hablaba entonces la información que colectamos en campo por ejemplo los datos de cultivo las áreas de cultivo tenemos a esto le sumamos las áreas de población los poblados la diferente información obtenida de los pozos los valores que obtuvimos luego del laboratorio de arsénico y el análisis de densidad podemos hacer una superposición de esas capas entonces podemos hacer una superposición que básicamente con el software se vería así combinamos toda esta información y lo que nos permite identificar es tanto los datos de apoyo que nos permiten decir bueno en esta área vemos que hay mayores valores de arsénico y está espacialmente se ubica sobre las áreas de cultivo sobre las áreas de cultivo y vemos que donde hay menores valores hay menos áreas de cultivo entonces con la superposición de mapas podemos combinar los datos y analizar el entorno entonces nos permite dar respuesta a las diferentes interrogantes y bueno podemos tener también los datos in situ que son valores de apoyo por ejemplo para luego explicar la posible movilidad del arsénico en el agua subterránea entonces por ejemplo aquí tenemos valores altos de sólidos totales disueltos y se ubican también sobre donde están los valores de arsénico entonces eso nos permite identificar que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos lo que puede estar relacionado también con la presencia de ese arsénico otra información que podría ser útil también sería el tipo y dureza del agua por ejemplo y aquí con un análisis de densidad podemos identificar los diferentes tipos de agua podemos tener agua blanda por ejemplo moderadamente dura agua dura y agua muy dura que están relacionadas entre mayor dureza hay pues hay una mayor puede haber una mayor concentración de arsénico en el agua entonces con los datos in situ podemos combinar esta información combinarla y hacer una superposición de mapas como pongo aquí el ejemplo entonces vemos los datos de arsénico acá vemos que hay una mayor concentración de arsénico también hay una mayor concentración de sólidos totales disueltos y también una mayor dureza un agua muy dura entonces podemos hacer una comparación de esta información y dar respuesta al porqué de una posible contaminación eso es lo que eventualmente se puede hacer con este tipo de sistemas vamos a ver algunos ejemplos más como ven es interesantísimo para poder tomar decisiones y acabe destacar que ahí lo único que hace falta es talento y capacidad para poderlos utilizar en este caso no estamos hablando de software que tenga que invertir en que se tenga que invertir una cantidad en gente de dinero porque todo eso es software libre y gratuito por suerte por supuesto hay software privativo que hace muchas cosas muy sofisticadas también pero digamos que para poder tener ese panorama y poder tomar decisión sobre algunos hechos en este caso de incidencia sobre el agua pues definitivamente es suficiente con este tipo de herramientas creo que se la teníamos antes sí vamos a hablar un poquito de otro factor ¿verdad? agentes químicos sobre todo desde el punto de vista de envenenamiento que producen en sus agentes tiene una relación muy directa con el agua también con los alimentos obviamente pues desde el punto de vista del impacto pues quizá no es tanto como la contaminación aérea o del agua directamente ¿verdad? pero sí tiene una afectación bastante grande casi 200.000 muertes al año por ingesta de algún tipo de químico ¿verdad? en El Salvador lamentablemente tenemos un caso que ustedes conocen ¿verdad? que es la contaminación por plomo en el sitio del niño y que al final de cuentas en mi opinión desde el punto de vista judicial pues no acabó en nada ¿verdad? ahí siguen tan campantes los que provocaron realmente esa situación y bueno pues ahí está la situación desde el punto de vista de la seguridad química otro tema relevante en el que sí se invirtió mucho esfuerzo porque bueno el ministerio tenía ese compromiso ¿verdad? esa asignación funcional que es el tema de la verificación de la inequidad de alimentos y tema muy polémico incluso desde el punto de vista institucional porque siempre hay muchos intereses económicos ¿verdad? en cuanto a los análisis para la autorización la regulación de los alimentos que se pueden vender y bueno en el sistema de salud ambiental por el momento tiene dos módulos desarrollados súper bien ya en estado del arte ¿verdad? no cosas ahí improvisadas como había anteriormente y uno es el módulo del sistema de alimentos ya conectado completamente con el laboratorio nacional de referencia para los análisis que se realizan y demás que los pagos sean rápidos y otro módulo que también tiene que ver con algo que eventualmente puede convertirse en un producto de ingesta humana que es el alcohol entonces eso sí ha tenido bastante apoyo desde el punto de vista de desarrollo de sistemas de información de gestión en este caso son sistemas de información de gestión de un proceso como el hecho de una empresa que quiere vender un producto alimenticio y que bueno pues que se somete a un proceso de análisis y de autorización para eso ¿verdad? No solamente son cuestiones químicas ¿verdad? Ya sabemos que también hay temas biológicos en este caso según la definición formal pues principios técnicas prácticas que se apliquen para evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental y bueno pues como sabemos el tema del SARS-CoV-2 y la COVID que produce ya no es una teoría tan digamos absurda o tan inventada prácticamente de paranoia el hecho de que eventualmente ese virus de plano se escapó de un se escapó intencional o no intencionalmente de un laboratorio en China ¿verdad? Todavía están en ese análisis pero es el ejemplo más claro de cómo es posible que un elemento de seguridad biológica eventualmente no ha tenido el impacto en la humanidad que ha tenido desde el punto de vista de los sistemas de información que se aplican al manejo de la seguridad química y la biológica pues son son prácticamente los mismos sistemas de gestión y eventualmente pues algunas variables que se recuperan en los sistemas de ficha familiar o similares seguimos ah bueno les he compartido esta vez si les he puesto bastante unos cuantos documentos ahí en la bibliografía que pueden serles útiles no están relacionados directamente con con los con sistemas informáticos porque hay muy poco muy poco muy poco documentado sobre sistemas informáticos aplicables a la salud ambiental por no decir nada pero si encontré algunos documentos super chivos de la OMS de la OPS y demás que eventualmente pueden serles de utilidad así que por favor consulten la bibliografía porque a lo mejor no para esta materia pero para otras podrían ser interesantes el siguiente aspecto que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de salud ambiental es la radiación igual les he compartido un documento muy interesante sobre la radiación en general producido por la que actualmente se conoce como dirección de protección radiológica de toda la vida ha sido la UNRRA pero bueno ahora se llama dirección de protección radiológica en el ministerial que es la entidad que se encarga de verificar que todas las instalaciones médicas que utilizan algún tipo de dispositivo que usa radiación cumple con las medidas adecuadas y eso es bien importante todos los países deberían tener una dependencia como tal porque es la radiación médica es la fuente de radiación artificial que más impacta en el ser humano actualmente y eso cada vez más se amplía porque son medios de diagnóstico muy importantes muy precisos cada vez más precisos y eventualmente pues bueno para que a alguien le puedan hacer un buen diagnóstico se necesitan hacer ese tipo de pruebas y por tanto a la persona se la somete a ese tipo de exposición y eso podría tener como consecuencia indirecta algún tipo de problema de salud sobre todo carcinogénico desde el punto de vista de la radiación tenemos que distinguir entre radiación ionizante o sea la que produce la ruptura del átomo y por supuesto la expulsión de electrones que eventualmente pueden impactar a las células y desarrollar un tumor pero también también últimamente bueno no tan últimamente pero sobre todo desde que se pusieron de se señalaron algunas algunas potenciales fuentes como las torres de telecomunicaciones celulares verdad o incluso las torres de energía eléctrica de alta tensión si ese tipo de infraestructura de comunicaciones y de energía que son en este momento absolutamente necesarias para la civilización que conocemos verdad podrían ser también eventualmente fuentes de de afectación a la salud según la OMS en este momento no hay grandes evidencias o por no decir ninguna evidencia de que los aparatos domésticos por lo menos los aparatos domésticos puedan ser fuentes ahí está chivísimo si pueden ver el enlace cuando tengan chancecito porque hacen un desglose para despejar mucha paja verdad porque con esto hay cualquier cantidad de hilos o de mensajitos de whatsapp contando absolutas tonteras un microondas por ejemplo no produce mayor problema porque están suficientemente bien aislados se miden tienen todo tipo de análisis para evitar para que en las propias construcción de ese tipo de dispositivos pues no produzcan radiaciones que puedan afectar pero por supuesto como les digo ahí en la diapositiva todo eso depende de la cantidad de radiación a la que uno se expone durante el tiempo hay imágenes bastante contundentes de como los teléfonos celulares antiguos que no tenían las medidas de protección actuales llegaban a producir en algunas personas pues cánceres literalmente en las orejas así y claramente no podía ser de otra fuente porque hasta se veía la forma del celular ahí en el tumor desde el punto de vista del software específico que se utiliza para controlar el tema de las radiaciones hay un estándar de facto que es el RAISE ahí les dejo el enlace por si lo quieren consultar la dirección de protección radiológica es el software que utiliza y es un software que genera una dependencia de las Naciones Unidas encargadas de la radiación atómica y tiene prácticamente todo lo que necesitan este tipo de dependencias sobre todo para realizar digamos su trabajo de análisis de las diferentes instalaciones que utilizan algún elemento de radiación reportar algún tipo de accidente etcétera etcétera está interesante es un sistema web que nosotros instalamos y no tiene ningún problema se puede adaptar incluso algunas necesidades y todo bien chivo esa es digamos la herramienta que se utiliza canónica para esto sigamos con el siguiente la contaminación acústica wow este es un tema que a mí particularmente me ha interesado mucho porque tengo una persona muy cercana a mí que tenía un problema gravísimo de insomnio muy grave y que hemos acabado encontrando que el problema que lo causaba era la contaminación acústica nocturna en el lugar donde vivía anteriormente y sin embargo pues cambiando de ubicación pues resuelto el tema así que como les comento por ahí bueno la OMS considera que es la segunda causa de impacto negativo en la salud curiosamente no todas las ramas de la OMS le dan el mismo la misma relevancia particularmente uno puede encontrar mucha información sobre el tema de la salud acústica o de la contaminación acústica en la agencia europea de la OMS en la región europea el resto del mundo como que no tuvieran problemas con el ruido cuando en realidad es mucho más mi opinión en El Salvador el tema del ruido verdaderamente es algo durísimo durísimo sobre todo no hay ningún tipo de control sobre el tema por ejemplo en el transporte público es una cosa aberrante igual que la contaminación ambiental que se produce en el transporte público pero en general en la ciudad en El Salvador verdaderamente en San Salvador y la periferia es brutal tanto de día como de noche entonces ahí les pongo los valores que eventualmente se consideran importantes para poder controlar de nuevo los sistemas informáticos que se utilizan para controlar este aspecto esta incidencia pues siempre se basan en sensores que capturen de manera permanente como está el ruido tanto diurno como nocturno esos sensores actualmente pues igual se basan en internet de las cosas no hace falta que estén conectados a una red wifi sino que tienen una red especial de muy bajo consumo y luego los datos que producen pues se presentan en un sistema de información geográfica como el que hemos visto anteriormente también y les voy a poner el videito pues hay algunos equipamientos que ya no son tan sofisticados antes era todo un aparataje el que había que montar para poder identificar las causas de ruido de potencial ruido y de la de la influencia en la salud que puede tener desde el punto de vista de alteraciones cardiovasculares insomnios y demás les voy a poner el video porque verdaderamente está chulísimo como se hace a día de hoy es una empresa que vende este tipo de herramientas pero muy bueno ya se lo voy a poner lo voy a poner en youtube para poderles poner los subtítulos porque están en inglés solo un segundito que lo configure bonito vamos a ver en youtube thank you very much te esperas un momento por fin voy a poner la traducción es una traducción automática así que ahí la disculpan un poco porque puede que no sea muy muy buena can you hear that noise unwanted noise generated by machinery or in badly insulated buildings is not only disturbing but can point to defects however when searching for defects a lot of valuable time is often wasted conventional acoustic cameras are usually unwieldy expensive and difficult to operate handheld devices deliver results that are too inaccurate especially for low frequency sound events this is why we at 7 Bell have developed the sound scanner a device that makes sound visualization simple and affordable the sound scanner is a compact sensor which based on the interplay between rotation and software is capable of simulating a variety of virtual microphone positions with just five built-in microphones it is operated through our mobile app which takes a photo or video that is then combined with data calculated in the cloud to an acoustic image visualized as a heat map the sound events can then be analyzed and located more precisely from setup to first measurement results it takes only three minutes this flexibility combined with superior image quality makes our technology unique no matter the application field or the purpose sound scanners can be used in building acoustics in construction and optimization of machines right down to troubleshooting and maintenance of critical infrastructure with our devices you can locate disturbing noises and suspicious sounds quickly and accurately identify acoustic weak points and save time and money well this is the type of herramientas that are using right to be able to detect fuentes of sound that eventually have impact the type of that is beautiful sigamos well no sé si tienen alguna inquietud alguna duda al respecto por ahora todo bien ok el siguiente punto que tenemos dentro de salud ambiental aunque esto la verdad los riesgos laborales dentro de la salud ambiental es un poco artificioso verdad meterlo pero pero si tiene verdaderamente algún tipo de relación obviamente tiene mucho mucho impacto sobre todo cuando estamos en nuestra edad activa verdad 36 lesiones relacionadas con el trabajo por minuto 300 trabajadores diarios muertos por accidentes ocupacionales 800.000 muertes 11.000 11 millones de enfermedades y bueno pues el impacto desde el punto de vista de en el producto interior es enorme entre el 2 y el 14% en algunos países en función de las medidas de seguridad digamos las regulaciones que tengan al respecto verdad los sistemas de información que sirven para esto y aquí si tengo algo de experiencia la verdad es que van desde lo más simple que es pedirle a cada gente que haga una matriz de riesgo que identifique los riesgos laborales a los que está en función de lo que dice el ministerio de trabajo legislación y reglamento al respecto y obliga a las instituciones públicas y privadas a hacer evaluaciones periódicas anuales entonces tú puedes hacer ese tipo de análisis de riesgo y hacer matrices de análisis anualmente y esperar que alguien las recopile pero eventualmente eso suele ser un poquito sobre todo cuando la institución la empresa es muy grande casi nunca da un resultado concreto la gente lo hace más que nada para cumplir con lo que pide el ministerio de trabajo y que no vengan a ponerles una sanción más que para tomar decisiones al respecto sobre todo porque al final significa cambiar mucho de la cultura organizacional o del tipo de proceso y herramientas que se tienen para poder hacer el trabajo y normalmente cuando se trata de hacer inversiones la gente se escapa pero bueno la cosa es que con encuestas o con el matrices uno por lo menos puede tomar algún tipo de decisión a nivel local pero también hay herramientas súper 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 sofisticadas que tienen todo el control de todo lo que significa administrar la gestión del riesgo laboral y la seguridad ocupacional en general según lo que la norma que aplica en este aspecto que es la ISO 45001 ok esos sistemas no son libres tristemente son sistemas generalmente bastante caritos y como son muy especializados no tienen digamos un propósito general o no son aplicables por el momento a una gran generalidad todavía no hay una herramienta libre que de alguna manera sea un referente que yo les pueda recomendar de acuerdo entonces por si alguna vez se enfrentan a este caso la verdad es que en general casi siempre suele ser mejor montar una encuesta con Lime Survey una herramienta que yo les enseñe que otra cosa digamos la solución más digamos costo efectiva para empezar salvo que tenga el tema de salud ocupacional pues sea algo bien destacado prioritario para la gestión de la institución en ese momento muy bien casi vamos terminando y vamos muy bien de tiempo el tema de prácticas agrícolas y que de alguna manera hemos visto anteriormente que tiene una influencia muy grande el tema del agua verdad de la contaminación de las fuentes de agua obviamente también tiene que ver con los riesgos ocupacionales en las prácticas rurales de agrícolas y de gestión agropecuaria en general pues hay mucho riesgo ocupacional y tiene muchos efectos directos indirectos en el tema salud verdad hay que decir que bueno que hay muchos residuos que se generan en la práctica agropecuaria tanto biótico como abiótico o sea en cuanto lo que son abióticos pues nos referimos a a todo el tema de uso de plaguicidas fertilizantes incluso cuando se utilizan algún otro tipo de abono orgánico pero que eventualmente no está suficientemente bien administrado pues se generan contaminantes orgánicos como decía el amigo del Instituto Nacional de Salud pues eventualmente muchos de esos plaguicidas contienen metales pesados y entonces pues acaban contaminando las fuentes de agua potable e incluso la gestión de la tierra o a la hora de hacer el labrado pues se puede dependiendo del tipo de sustrato pues acaban haciendo emisiones de gases que eventualmente pueden dañar la salud y aparte de erosionar el suelo y de producir desertificación y desde el punto de vista biótico pues bueno lo primero aquí en nuestra región afortunadamente se aprovecha muchísimo el cultivo se tira muy poco eso es algo maravilloso de Centroamérica pero en otras regiones las cadenas de digamos de venta exigen que los las verduras por ejemplo las frutas sean perfectas para que puedan tener venta potencial y la cantidad de desechos agrícolas solo porque la zanahoria no salió recta perfecta es impresionante de verdad algo que da tristeza pena yo lo viví en España donde veías que tiraban toneladas pero así literalmente toneladas de verduras y de frutas que no que no estaban justo habían sido colocadas en la cadena de distribución justo en el momento oportuno o que habían tenido un pequeño defecto etcétera y entonces ya no son comercialmente viables a la basura bueno a la basura la tiraban y obviamente producían algún tipo de contaminación y siquiera se gestionaban adecuadamente digo en plan compostaje o algo así por supuesto a partir de de ese tipo de desechos bueno en Salvador tuvimos el tema del bagazo de la caña que tampoco es poca cosa verdad desde que se descubrió que podía hacerse biogás con ese tema con ese desecho pues que chiva ahora ya los ingenios pues se la montan y le sacan el jugo hasta el bagazo pero antes era un gran problema desde el punto de vista de la contaminación y producen por supuesto en su descomposición un montón de gases de efecto invernadero el uso de bioplaguicidas no solamente plaguicidas químicos sino hechos con productos biológicos también puede tener impacto hay un montón de problemas con especies especies animales que pueden ser invasoras que pueden tener algún tipo de negocio en su momento pero que ya no y producen un impacto en general en la naturaleza también hay un tema grave desde el punto de vista de la introducción de organismos vivos modificados genéticamente sobre todo de semillas en la agricultura y desde el punto de vista pues más pecuario que agro el tema del manejo en El Salvador afortunadamente pues no es algo muy grave porque sabemos que el tema por ejemplo vacuno o porcino pues tiene algunos efectos locales porque la gente hace lo que le da la gana y no gestiona bien los desechos de ese tipo de animales pero no hay grandes instalaciones desde el punto de vista de explotación de animales ¿verdad? Para que eso signifique un riesgo grande pero sí ha habido obviamente muchas denuncias sobre todo en lugares donde hay pollerías y demás que generan un montón de contaminación y que no la no la gestionan adecuadamente entonces los sistemas que se utilizan para manejar este tema los sistemas informáticos pues siempre tienen que ver es la misma aplicación ¿verdad? de sensores basados en internet de las cosas hay digamos que algunos sensores que se pueden utilizar les voy a enseñar creo que tengo por aquí un video de eso les voy a enseñar como son los sensores por ejemplo que se pueden utilizar para desperdiciar menos agua para poder controlar la humedad en el en el en el suelo ¿verdad? y gestionar mejor los recursos porque al final de cuentas eso es lo que se necesita tener una información puntual para que la práctica agrícola sea lo más eficiente posible en el uso de los recursos y muchas veces los 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 agricultores en realidad hacen lo que tradicionalmente se hacía y muchas veces esas prácticas pues no son las más adecuadas aparte de ser más costosas y dejarles menos beneficios entonces les voy a poner un pequeño videillo para que vean como es un sensorcito solo un poquito porque es un es un hindú hablando inglés y son terribles no se les entiende nada pero para que vean como es un sensor este tipo de sensorcitos que ustedes ven igual es súper barato realmente no vale no vale más que bueno barato entre comillas pongamos que tenemos una gran plantación un sensor de estos vale 100 dólares o algo así ese muelle que tiene ahí arriba es la antena y transmite información a la misma red esa Lora red de internet de las cosas y lo que te dice es el pH del suelo la humedad del suelo y otra serie de elementos que son necesarios para que tú tengas controlado permanentemente tu plantación entonces solo riegas cuando necesitas regar y no desperdices y regas con la cantidad de agua que se necesita y ya claro en nuestros países pues a lo mejor como yo veo un montón eso no es tan importante pero en la época seca definitivamente hay que medir el agua entonces para que ustedes vean como se ve eso aquí están los costos de los componentes y creo que aquí al final bueno aquí un poquito de la programación y de como lo monta el man ahí pero creo que había un pedacito donde se ven los datos como se producen aquí al final ahí está eso que estamos viendo ahí en la pantalla que parece como que estamos viendo Matrix en realidad son los datos de la temperatura del suelo del pH de la humedad etcétera en tiempo real entonces haciendo un pequeño programita uno puede poner todo el si tenemos digamos tres hectáreas cultivadas y pones unos seis sensores pues tú puedes hacer un mapa ¿verdad? y pasándote un sistema de información geográfica como el que mostraba el amigo que eventualmente te puede servir para para poder saber cómo está tu cultivo y como les decía pues hacer mejor uso y sobre todo contaminar menos quiero ponerles también del video que estábamos viendo antes del Instituto Nacional de Salud ellos hicieron un artículo y sale en el video y se los voy a poner de nuevo porque realmente está bonito pero están es bien chiquitillo entonces tengo que buscarlo está en el minuto 37 aquí es donde él terminó y ahora van a ver cómo lo aplica a la cuestión de la práctica agrícola entonces ya para ir finalizando pongo un ejemplo de lo que hemos desarrollado desde el Instituto Nacional de Salud este es un estudio que se logró publicar en el 2016 sobre el análisis de metales pesados y plaguicidas en la exposición en una comunidad muy famosa en Loma del Gallo donde había una fábrica que fue abandonada entonces lo que nosotros hicimos fue analizar datos de agua subterránea y superficial alrededor para determinar qué tipo de contaminación o qué tipo de contaminante hay entonces dice fíjense acá tenemos una representación de la geometría utilizada en los sistemas de información de brazo para delimitar el área del área donde estaba la planta la fábrica de plaguicidas utilizamos polígonos para identificar por ejemplo los poblados utilizamos polígonos las áreas de cultivo por ejemplo estas que ven en puntitos son son representaciones a partir de polígonos y bueno y la información de la contaminación ya la representamos por ejemplo con puntos entonces estos puntos los círculos representan los valores de arsénico los cuadritos representan los valores de cadmio obtenidos las crucecitas son el cromo y abajo tenemos la norma con la que lo comparamos en aquel momento actualmente esta ya no es la norma pero es la que estaba en aquel momento y fue con la que se comparó entonces habían algunos valores altos de arsénico perdón de cadmio que fue el mayor valor que se encontró en el agua entonces a partir de la representación de la información a partir de los de vectores de puntos polígonos y líneas nos permite representar esa información y analizarla y dar una respuesta a esa interrogante así es como realmente se puede utilizar esto desde el punto de vista práctico desde luego lo de Kimagro fue todo un tema ¿verdad? los bidones ahí de plagicidas que se encontraron abandonados y todo lo demás sigamos esto a todos y todas nos afecta y es donde vivimos y como vivimos obviamente les he compartido un documento también en la bibliografía ese sí realmente no sé si ustedes tienen alguna materia que tenga que ver con el tema de planificación urbana pero ¿cómo se puede hacer planificación urbana planificación territorial desde el punto de vista de la salud es bien importante más allá de lo que es la gestión del tráfico o cosas así entonces se los recomiendo que lo lean idealmente la planificación tendría que tener en cuenta ese tipo de necesidades desde el punto de vista de la salud ¿verdad? y la planificación a largo plazo que es algo que casi nunca se ha visto ¿verdad? salvo en algunos lugares muy puntuales en el mundo esa planificación se va improvisando se va haciendo sobre la marcha y eventualmente debería tener en cuenta ese futuro que eventualmente nosotros vamos a tener digo futuro porque verdaderamente en este momento ya más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y se espera que para el 2050 ya no sea un 50% sino que sea un 70% pero se sabe está calculado que para ese 20% más de población que se va a sumar en las grandes ciudades o en las áreas que se van a desarrollar de manera urbana el 75% de la infraestructura todavía no está construida entonces el que se establezcan formalmente medidas de planificación urbana que contemplen temas de salud realmente es fundamental para que eso no acabe siendo un gran desastre ¿verdad? normalmente siempre en este aspecto de la planificación pues son los sistemas de información geográfica los protagonistas y no es una responsabilidad propia del Ministerio de Salud o de la salud pública sino que son instituciones que se encargan de realizar esa planificación urbana las que de alguna manera tienen que ser sujetas a disposiciones de salud pública y tiene que haber una vigilancia del Ministerio de Salud respecto a la obediencia de ese tipo de disposiciones ya en la práctica porque a veces las oficinas de planificación llegan única y exclusivamente a la expedición de un permiso de construcción y después si te he visto no me acuerdo ¿verdad? entonces a veces tiene que haber una especie de realimentación o de convenio de intercambio de datos para que verdaderamente esa función de planificación se apegue a la realidad y realmente no tenga consecuencias desde el punto de salud pública en El Salvador pues la verdad es que la institución más relevante en eso se lo comentaba anteriormente es la Opams y esta gente si tienen una experiencia notable en el uso de herramientas siempre libres la verdad aunque también usan de vez en cuando algunas herramientas privativas pero tengo un video muy chulo que ellos hicieron y quiero que lo veamos porque verdaderamente vale la pena ver cómo manejan los sistemas de información geográfica para hacer la planificación para que vean que esto no estamos muy lejos de tenerlo por lo menos desde el punto de estar en la información suficientemente dominado otra cosa es que la realidad la planificación urbana funcione en El Salvador en San Salvador se corresponda con lo que uno desea ¿verdad? Tengan buen día mi nombre es Fabio Gracias soy técnico del sistema de información metropolitano del Coanso PAMS en este webinar vamos a tratar temas relacionados con el uso de herramientas para la gestión del territorio dentro de las cuales podemos mencionar las plataformas web para la presentación de datos como el caso del Geoportal también acerca de uso de software para el tratamiento de información geográfica OpenSUSE como lo es el Quantum GIS para la creación y análisis de información de riesgos La oficina La oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador es unidad compuesta por 14 municipios y que tiene por competencia legal el ordenamiento territorial del AM desde hace más de 30 años La metrópoli posee una superficie total equivalente a 610 kilómetros cuadrados y un área urbana de 32% del total El sistema de información metropolitano es la unidad encargada de convertir la información disponible en un recurso estratégico y de apoyo para el Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador Dentro de las funciones tenemos recopilar la información mediante instituciones de gobierno central socios estratégicos y municipalidades por dar un ejemplo PNC Digestic Unidades de Catastro Municipales Posteriormente esta información se revisa sistematiza analiza y se crean mapas temáticos los cuales se disponen tanto para los técnicos de OPAMS alcaldías y población en general El procesamiento de la información cartográfica que se maneja en la institución se realiza principalmente utilizando plataformas open source en este caso QGIS aunque también contamos con licencias de ARGIS para uso más avanzado de información Con estas herramientas pues lo que se hace es la georeferenciación de los trámites inclusados por la institución como por ejemplo la línea de construcción y calificación del lugar Otra actividad que se realiza es la georeferenciación de indicadores sociales económicos y ambientales monitoreados en el observatorio metropolitano de OPAMS por ejemplo mapas de ubicación de robos hurtos y violencia interfamiliar entre otros edición avanzada para la actualización y procesamiento de información mapa de ingeniería geológica mapa geomorfológico mapa de riesgos entre otros dentro de la herramienta SIG para generación de información cartográfica se hace uso de una variedad de opciones disponibles de tecnologías open source como con licencias pagadas con estas plataformas pues lo que se realiza es la toma de fotografías con drones uso de plataformas de descarga libre de imágenes satélite para el estudio de zonas específicas procesamiento de información por ejemplo el crecimiento de la mancha urbana anual el uso de la herramienta web scrapping utilizada para extracción de información de páginas web por ejemplo datos de valor del suelo y obtener información tabular para ubicación geográfica y posterior análisis o estadístico mapa de acceso público para que usuarios externos voluntariamente colaboran con la generación de data por ejemplo el mapa del valor del suelo y mapa de emprendedores como sistema de información metropolitano compartimos la información anteriormente mencionada utilizando una plataforma completamente open source desde el software de QGIS desktop el servidor web el cliente web y la base de datos la opans pone a disposición en esta plataforma los diferentes mapas normativos esquema director anexos al reglamento mapas de riesgo afectaciones por tormentas mapas con información del COVID-19 mapas colaborativos como por ejemplo el mapa de emprendedores el mapa de certificación e iniciativas sostenibles el mapa de valor del suelo y del observatorio metropolitano se presenta el mapa de delitos del área metropolitana de San Salvador mi nombre es Manuel Alfaro soy técnico de la unidad de planificación unidad encargada de gestionar y planificar el territorio de los 14 municipios que integran el ANUS para nuestro equipo naturalmente el uso del SIGER es básico en las tareas de planificación contar con información cartográfica actualizada y variada es importante para las diferentes tareas que realizamos diariamente algunas de las principales aplicaciones prácticas en los últimos años ha sido la elaboración del instrumento de ordenamiento territorial de nivel metropolitano denominado esquema director del ANUS el cual fue formulado a partir de 2014 y aprobado en 2017 donde se realizaron diversos cruces de variables e información ambiental económica de equipamientos e infraestructura para fortalecer los criterios técnicos de las propuestas de ordenamiento con el esquema director y su sistema de compensaciones se introducen instrumentos de gestión del suelo que le exigen a la oficina conocer el valor del suelo en los diferentes municipios del ANUS y dado que en el país no existen instituciones o un ente encargado de registrar esta información se decidió incursionar en la elaboración del primer mapa de valores de suelo del ANUS en 2017 inicialmente utilizamos por primera vez una herramienta de neocartografía a través del mapa colaborativo de valores de suelo que nos permitió interactuar con diferentes usuarios principalmente peritos evaluadores compañeros de la oficina e interesados en el tema que ayudaron a ingresar datos al mapa a través del geoportal de OPAMS paralelamente se comenzó a investigar y recolectar información a través de diferentes fuentes como valuos publicaciones escrituras de contraventa para obtener una nube de puntos que serviría de base para el análisis espacial a través de geostadística e interpolación la información procesada se trabajó a través del sistema QGIS el software crime data para estudiar la autocorrelación espacial de los datos se utilizaron también variogramas para obtener parámetros que permiten generar un modelo de interpolación con la herramienta KRIGIN del GIS saga actualmente nos encontramos trabajando un análisis de la capacidad de carga en sectores territoriales de interés con el que analizamos variables como la densidad de vivienda la proximidad a los espacios públicos y equipamientos la carga vehicular entre otras próximamente estaremos publicando un atlas de dinámicas locales y metropolitanas a la luz de los 17 objetivos de desarrollo sostenible el cual concentra las principales investigaciones e información relevante de LAMS a través de 34 mapas vinculados a los ODS y más de 40 indicadores con este atlas se pretende generar conocimiento y el debate entre actores clave para la toma de decisiones e inspirar soluciones creativas a los problemas del desarrollo territorial mi nombre es José Alexander Chávez soy especialista ambiental del Council PAMS desde el área metropolitana se ha estado trabajando en el tema de geología geomorfología ingeniería geológica con la ayuda de sensores remotos esto nos da apoyo en la toma de decisiones en cuanto al control y planificación del territorio zonas de protección adaptación y mitigación desde el área metropolitana se ha trabajado en la dinámica superficial debido a las problemáticas de terremotos lluvias intensas que afectan y producen problemas de erosión movimientos de ladera etcétera entonces se hizo un mapa geomorfológico del metropolitano se inició en 2006 se se ha actualizado en 2019 donde se ha dividido el territorio en sectores donde sufren más erosión o movimientos de ladera sectores donde se acumulan todo ese material y sectores compuestos por laderas de volcanes o por fallas se hizo computografías antiguas históricas y se derivaron otros mapas en cuanto a su relación con la actividad sísmica o mapa tipo semáforo donde me indica zonas más peligrosas zonas menos peligrosas esto es muy importante para la ramificación y control de este territorio porque me indica zonas que tengo que tener más excepciones los mapas coinciden con los puntos más problemáticos históricos dentro de la red metropolitana y da un poco más de apoyo en la toma de decisiones se han actualizado sectores con topografía de mayor detalle para mejorar estos mapas metropolitanos a mapas ya a mucho más detalle en escala 1.000 al menos donde se puede zonificar y plantear zonas de protección con mejor detalle con los drones pues se ha levantado se puede levantar información en cuanto a cambios en los ríos cambios de uso de suelo levantamiento topográfico me indican sectores donde por ejemplo en este caso los ríos se van moviendo año con año y también se ha trabajado en cuanto a inundaciones el levantamiento con el drone me indican sectores donde se simulan zonas de inundación también se puede hacer monitoreo de laderas especiales como en este caso las colinas donde puedo dar seguimiento en el tiempo de zonas con daños o donde ha sucedido flujos y con sensores remotos también se puede ir en este caso Sentinel-2 con térmico se puede dar seguimiento a índices de vegetación como va cambiando la vegetación en el tiempo a medida va cambiando el clima y también lo mismo con la humedad se pueden identificar sectores en este caso las colinas donde se puede ver que hay saturación casi todo el año y donde se infiltra el agua y donde se ha corroborado con geofísica que el agua se va moviendo en las laderas entonces esto es muy importante para la toma de ejeción en la protección civil y gusos de suelo para identificar sectores que tienen que tener en las secciones más cuidado además con imágenes de radar se hace con la técnica de interferometría se puede identificar puntos que se van moviendo en este caso se van hundiendo o se van surgiendo y esto ayuda a identificar zonas más problemáticas y sus causas los ríos centran en ese equilibrio debido a estos movimientos de la superficie terrestre entonces empiezan a erosionar de manera retrógrada lateral y esto me indica sectores que tendrían que tener mejor actuaciones esto ha sido corroborado con GPS fijo o sea la información de radar corresponde muy bien con lo que se ve en GPS y también coincide con sectores que se van moviendo en este caso por terremotos de 2017 que tuvieron más daños o que se movieron entonces esta es información que se le va a dar seguidamente en cuanto a geología pues se me indican mapas tenemos lava rocas cenizas suelos y ayuda bastante en cuanto a las aguas subterráneas problemas de movimientos de ladera erosión incluso para actualizar los mapas de amenaza sísmica entonces estos son básicos y se usan la geomorfología en la geología para tener mapas de ingeniería geológica que ya es cuando ya se va a construir se dan recomendaciones en cuanto a que actividades o cuidados o estudios son necesarios de hecho un mapa metropolitano pero se han hecho sectores con mejor detalle los sectores donde hay más presión urbanística o más problemas con pozos profundos también se puede hacer interpolaciones y tener modelos geológicos litológicos y también pruebas de SPT geotécnicas también se puede hacer el mismo ¿verdad? se puede tener perfiles de suelo y mapas geotécnicos donde se puede tener tipo de suelo que si es duro o si es húmedo se tienen también simulaciones de flujos de escombros que miden también en la zonificación y tomar decisiones de la zonificación y control con la ARCET y con la ARC3D en cuanto a las subterráneas pues se pueden sacar consensores remotos que sea con índices de vegetación combinación de bandas topografía posibles sectores donde el agua se va moviendo en alineamientos la vegetación también se puede ir sacando si es alta media o baja consensores remotos y se puede tener digamos ayuda en cuanto a identificar biomasa cobertura de vegetación y determinación de biodiversidad en cuanto al balance hídrico se puede sacar con las imágenes Sentinel-2, 3 y información climática de los satélites la post-transpiración que es parte del sitio hidrobaño actualmente existen mapas en nuestra área metropolitana que se sacaron solamente con dos estaciones y el resto del territorio se extrapoló y terapoló entonces con estas imágenes se puede tener un vistazo más real del territorio si comparamos las satélites desde el año pasado con lo que se hizo el mapa de recarga se puede ver que el mapa digamos que se hizo ayer por 2007 y se actualizó en 2012 no toma en cuenta en su totalidad la de la post-transpiración real entonces esto va a ayudar mucho a tener un mapa un balance hídrico y un mapa de recarga más real esto es lo que nos interesa a nosotros para identificar zonas de recarga que de verdad son zonas de recarga chivísimo lo que hacen esta gente muy bueno realmente están en la cresta de la ola súper bien lamentablemente mucho de lo que ellos hacen pues al final acaba siendo ignorado sobre todo el tema de recarga hídrica y demás ahí están poniendo fábricas todavía en todo lo que es Quetzaltepec y Nejapa pero de ahí y urbanizaciones bueno último punto de nuestro trayecto de nuestra trayectoria con el tema de salud ambiental al final concluimos con el cambio climático que es algo que va a afectar relativamente a toda la humanidad que ya está afectando nuestras inundaciones que ha habido en esta última semana realmente han sido espantosas ¿verdad? y cada vez parece como que los extremos climáticos afectan más y por supuesto cuando todo eso sucede pues hay inmediatamente un brote de todo tipo de enfermedades asociadas a ese tipo de cosas los sistemas de vigilancia del cambio climático por supuesto pues no son del Ministerio de Salud ni por las instituciones de salud pública en general pero sí tienen una incidencia muy grande y por tanto de nuevo hay que hacer convenios interinstitucionales para poder tener ese tipo de previsiones no es lo mismo bueno eso se sabe y se aplica se usa el tema de la anticipación por ejemplo del tipo de temporada de huracanes que vamos a tener en función de si hay niño o niña o estamos en un intermedio entre ambos fenómenos meteorológicos el tipo de enfermedades que se van a causar y algo muy tonto pero que es muy real el tipo de medicamentos o la cantidad de medicamentos que voy a tener que comprar para atender las enfermedades en función del tipo de temporada de lluvia que voy a tener aparte por supuesto de las posibilidades de inundaciones y las enfermedades que causan las inundaciones en nuestro país hay un par de puntos importantes que sí son bastante específicos sobre todo en el tema de la gestión de los propios establecimientos sanitarios el tipo de instalaciones que se hacen el tipo de energía que utilizan las disposiciones que hacen de toda su energía o de la energía que consumen y como emiten gases de efecto invernadero pero particularmente quiero destacar a ustedes el tema de la preparación de ese tipo de instalaciones para estar digamos preparadas porque es ineludible a corto o medio plazo que van a todas las instituciones de salud van a ser directamente afectadas por el cambio climático sus consecuencias particularmente en nuestro país por las inundaciones las lluvias torrenciales huracanes y demás obviamente si hubiera vulcanismo o terremotos definitivamente son eventos destructivos impredecibles pero el tema de la lluvia descontrolada o grande masiva puede ser muy importante y eso aparte de que obviamente las situaciones los establecimientos hospitalarios o de primer nivel deban prepararse para eso las herramientas informáticas que se utilizan en dichos establecimientos igualmente tienen que ser robustas ante este tipo de situaciones o sea por más que informáticamente uno quiera simplificar las cosas para hacerlas más asequibles más baratas lamentablemente no podemos eludir el hecho de que en muchos de esos establecimientos se tendrá que dar atención incluso sin energía incluso sin sistema informático y hay que diseñarlos de esa manera pensando en que eso va a ser así y también que bueno pues que la información eventualmente puede ser destruida en un lugar y no puede no puede ser la única información de las personas por ejemplo en caso de expediente clínico electrónico una de los datos hubo una iniciativa de la OPS que se llama hospitales seguros de hecho el sistema de información geográfica del ministerio de salud se pudo desarrollar muy competentemente a partir de esa iniciativa de hospitales seguros y no no es porque no porque si verdad que se le ocurrió a la OPS impulsarla sino es que porque saben que hay un porcentaje importante de instalaciones médicas verdad que están ubicadas en áreas proclives a desastres así que eso no es nada halagüeño debo decir que ese análisis de hospitales seguros que no era más que una encuesta muy grande acompañada de un criterio técnico un peritaje técnico pues en lugar de ponerlo al público se lo guardaron porque lo que salía era verdaderamente complicado desde el punto de vista mediático hospitales muy importantes absolutamente en riesgo de catástrofe inminente estructural no me estoy refiriendo a que hay que no manejan bien la basura no no me refiero a que estructuralmente una situación sísmica un poquito más fuerte de lo normal podía tener complicaciones bien graves incluso hospitales relativamente recientes y nunca lo pusieron al público yo no supe de ese informe en detalle porque desde luego me habría encabronado de haberlo sabido de haber visto que no lo publicaban pero sí supe que lo manejaron de la manera más discreta posible porque eran situaciones verdaderamente alarmantes en fin vamos a terminar el día de hoy con nuestra pirámide siempre todos estos sistemas por supuesto uno siempre tiene la tendencia a pensar que son estratégicos yo eso lo asumo porque casi siempre uno dice pero es que esto es estratégico para poder tomar decisiones al más alto nivel de salud pública y tal pero acuérdense que siempre la visión estratégica consiste en mezclar información de muchas fuentes y tomar decisiones a partir de esa multitud de fuentes superpuestas como las capas que veíamos ahí del compañero del Instituto Nacional de Salud que eventualmente pudieran no sé tomar permitirnos tomar decisiones de manera más efectiva estos sistemas particularmente primero se basan en la parte táctica y también en la parte operacional operacional porque normalmente obtienen información directamente de la fuente a través de los sensores a través de las encuestas a través de la fecha familiar etcétera y luego pues presentan información particular concentrada enfocada en el tema específico que se necesita pero no lo no lo suelen mezclar ustedes han visto hemos visto cosas muy interesantes específicamente sobre la el tema de la contaminación del agua el tema de la planificación urbana el tema de la contaminación acústica pero yo no pude encontrar y eso es un problema grave algo que me permitiera ejemplificarles a ustedes una superposición de las causas con las consecuencias ok muy bien usted me está diciendo que hay contaminación acústica y cómo están las enfermedades en esas zonas cuáles son las cuál es la incidencia de determinada enfermedad x y z que me permita a mí realmente decir o cambio la causa o voy a seguir teniendo cada vez más incidencia de esta esta y esta esta enfermedad ok ese es un paso que todavía en el salvador por lo menos no se ha dado de acuerdo la comparación o la superposición de esos elementos de salud ambiental que inciden en la salud con las enfermedades o con las consecuencias de la salud que tienen esas causas ok para que eventualmente uno pueda decir pues chicas está clarísimo cambiemos esto de acuerdo entonces a nivel estratégico todavía hay una gran deficiencia y es responsabilidad de las autoridades de salud el hacer el construir ese tipo de herramientas para que cualquier persona no solamente ellos ¿verdad? pueda tomar algún tipo de decisiones a la hora de de vivir en un lugar por ejemplo o de hacer las cosas de una determinada manera y bueno hasta aquí llegaríamos el día de hoy no sé si tienen alguna preguntilla alguna cosita el día de esta semana pues igual la participación va a ser vía foro luego les pongo las preguntillas que ya más o menos las tengo y bueno pues esperar sus preguntas no sé si tienen alguna alguna pregunta alguna inquietud con mucho gusto alguna experiencia que hayan tenido con algún tipo de herramientas sí también sería bienvenida nadie hola buenas no hemos tenido experiencia con esas herramientas apenas estábamos conociendo casi que el impacto en salud ambiental de todo lo del ruido de lo del agua y todo eso entonces pero es interesante unificar conocimientos de lo de salud ambiental y ahora sobre la tecnología y eso creo creo que de verdad ninguno ha tenido esa experiencia o conocimiento de algún de algo tecnológico gracias adelante adelante yo solo un comentario al hablar sobre estos temas de salud ambiental realmente es bastante amplio porque uno no terminaría esta conferencia la verdad y la verdad que si se lograra implementar todo fuera muchísimo mejor sí definitivamente yo me acuerdo también de alguna manera de las intenciones que siempre se han tenido desde el punto de vista del más alto nivel gubernamental inclusive las presidencias bueno a Sánchez Ceren el hombre el tema de información no era algo como que fuera su algo que le interesara mucho verdad pero Bukele dijo en su momento y hasta estaba creo en el plan Coquatlán que quería tener una sala demandos donde tuviera todos los sistemas y todo el gobierno y toda la cuestión súper controlada para poder tomar decisiones vaya todavía estoy esperando ahora mismo lo único que hace es invitar estúpidos que quieren vendernos bitcoins verdad ese es su principal interés en el momento presente pero pero realmente es necesario y en este momento nadie podría decir ah pero es que no tienes las herramientas es que nadie lo ha hecho antes eso es perfectamente factible que requiere una inversión por supuesto el único ministerio mi opinión verdad el único ministerio que hizo realmente un esfuerzo importante por este tema aparte de la OPAMS que obviamente ellos tienen su propio financiamiento porque quien quiere construir en el área metropolitana pague y ellos tienen esa plata y se la juegan con la platilla que les va entrando pero el único ministerio que les contaba que realmente hizo esfuerzos por mejorar toda su plataforma toda su infraestructura desde el punto de vista tecnológico fue el ministerio del medio ambiente cuando el INAPOL era la la ministra y montaron realmente una sala brutal buenísima y de hecho no solamente lo hicieron así sino que hasta pusieron al público algunas de las herramientas que ellos mismos usaban para el monitoreo meteorológico yo por ejemplo vacilaba y sigo vacilando con la gente aquí en Costa Rica porque tú puedes ver el radar de lluvia yo siempre usé ese radar de lluvia para no mojarme con la moto porque yo iba en motocicleta y aquí en Costa Rica no hay nada similar y eso que los ticos se ufanan de verdad que son la pomada canaria y nada que ver con este tema en El Salvador les damos sopa con ondas a los ticos con ese tipo de herramientas pero requiere de esa visión y en el ministerio de salud particularmente creo que esperaría yo que en la próxima gestión ya que en esta pues ya sabemos que la inercia es diferente o por lo menos no han demostrado hasta la fecha interés en este tipo de plataformas pero que en la próxima si el tema de salud ambiental tenga un progreso importante mucho de eso pues no va a ser fuente propia del ministerio sino que van a tener que venir esos datos esos mapas particularmente de otras instituciones pero que sirva realmente para tomar decisiones y que se superponga realmente lo que les contaba que tú tienes en tus manos cómo está funcionando cómo está afectando se está afectando la salud de las personas superponga eso con información ambiental y uno va a tener realmente muchas más pistas de qué es lo que está pasando y cómo realmente evitar que la gente se enferme que es el punto ¿verdad? en lugar de dedicar tantos recursos a la atención de la salud más bien se debería dedicar más a la mitigación de las causas de la enfermedad esa es mi opinión muy personal pero bueno en fin como ustedes decían pues es un campo infinito ¿verdad? ¿alguien más quería aportar algo? ¿no? ¿estamos bien? listo compañeros bueno pues entonces así quedamos espero que hagan sus aportes en el foro y nos vemos la próxima semana con casi nos quedan solo dos temillas ¿sí? que pasen buena buena semana que tengan buen provecho muchas gracias gracias un placer gracias a ti chao 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 chao